¿A luego? Sí, sí, oigo, señor. Bueno, pues antes que nada, gracias por la convocatoria y gracias por estar aquí. Estamos logrando esto que más de hace un año estamos proponiendo poder hacer para con mi papá. Se viene el tercer aniversario en Closet y en base a ello siempre procuramos aquí en Azcapotzalco poder hacer algo, sabiendo que es la cuna de nuestro querido príncipe. Y la verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque este año estamos logrando justamente esta tecnología digital, esta tecnología holográfica, se dice holográfica, perfecto, en donde pues de alguna manera maravillosa tendremos de regreso nuestro querido príncipe. Me estoy adelantando, quiero presentarles por supuesto al señor Manuel Ibarra para que les explique un poquito más cómo es esta tecnología, cómo, dónde y por qué. Lo que sí les puedo decir es que es 100% mexicano, lo cual nos parece maravilloso, porque la verdad que lo que se está logrando es algo bello y de regreso. Ahorita platicamos con los jueces, y por favor, platícanos. Muchas gracias, Pepe, gracias por la aceptación. Gracias, gracias a todos por venir. Bueno, nosotros somos una empresa mexicana, llevamos más de 10 años en esto, y nos acercamos a Pepe y a Karen para ofrecerles una resurrección holográfica digital. Y, pues bueno, les gustó la idea, y pues hemos estado trabajando, como dice Pepe, ya un año en esto, y al parecer todo va muy bien, y espero que les guste la sorpresa. Como podrán ver aquí en una pequeña probadita, me dice Manuel, esto lo estoy proyectando desde mi teléfono. O sea, vean ya en dónde vamos, esto es obviamente parte de lo que estamos procurando hacer. Pero, imagínense ustedes, de alguna manera, pues que nuestro príncipe regresa, que va a estar en el escenario, que va a estar interactuando con nosotros. No me quiero adelantar, no les puedo decir más nada, pero la verdad es que es algo que nos quieren muy contentos, porque desde que nos conocimos y empezamos a ver esta tecnología de manera tan pequeña, pero tan precisa, pues la hemos ido creciendo, hemos ido expandiendo a lo que tenemos para todos ustedes este 28 de septiembre en el Coro de Azcapotzalco. Tenemos la invitación gratuita para todos los aquí presentes, para todos los medios, para todo el público, para toda la gente de Azcapotzalco y sus alrededores, que vengan a disfrutar de manera virtual este encuentro con nuestro querido José José. Sí, como les comentaba, siempre desde el Instituto Mexicano, estos pequeñitos que tenemos, la técnica se llama olomapping, que en realidad es videomapping combinado por olografía, entonces estos pequeñitos los estamos exportando a Asia. Lo que vamos a hacer con el señor José José es algo parecido. Son otras técnicas que también nosotros manejamos, no es el sí olomapping, sino es una técnica de big fake que la han escuchado, obviamente ha ayudado también con la mano artesanal digital, cuatro por cuatro hemos estado cuidando muy bien que luzca como lo más parecido a lo que era el señor José José. Obviamente no se puede replicar una leyenda de ese tamaño, pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y todo nuestro corazón para que se le agrada de todos ustedes. Perfecto, pues muchas gracias Manuel. Ahora sí, déjenme ampliarme un poquito en esta situación porque como bien dice el título, Partiste Príncipe, Regresa al Recho. José José es de los pocos artistas a nivel mundial que de manera voluntaria enfocó su carrera en hacerse parte de nuestra familia, parte de nuestra cultura. Es algo tan bello y tan maravilloso que al día de hoy podamos seguir recordando de esta manera. A mí de todo lo que pasó, de todo lo que está en el aire, de todo lo que sigue resolviendo, este es un día de júbilo, este es un momento para recordarlo y recordar lo que fue poderlo volver aquí a México y ahora en tierra mexicana, poder seguir gozándonos de su presencia, de su música, y digo presencia porque les repito, pues estamos justamente trabajando para que esa presencia vuelva a tomar forma en este 28 de septiembre en el foro Azcapotzalco. Como ya les dije yo, Manuel Ibarra, talento 100% mexicano, no saben de verdad qué experiencia tan maravillosa ha sido el recrear a José José, se requiere de un actor físico, me tocó ser a mí, sin querer queriendo, me dijeron, pues ya que estás aquí, ponte el tránsito y a ver qué sucede, y pues bueno, todos esos movimientos, todas las características físicas de mi papá, pues están ahí plasmadas también, ya después entra lo que es el mapping del holograma justamente pues para darle forma y para darle personalidad a José José, pero también se requiere obviamente pues de un actor de doblaje, un actor que nos ayude con la voz, una voz bonita, una voz firme, una voz presente de mi papá, tenemos al señor Rafael Sigler que es un locutor, actor de doblaje que ha trabajado en producciones de Hollywood, Marvel, Disney, Netflix, una persona muy, pero muy allegada también a nosotros, a la señora Karen, que dijo, pues yo me apunto, por supuesto que sí, y el doblaje, ¿no?, que se está logrando para recrear la voz de mi papá, pues también está maravillosa. Completamente real, un holograma completamente en 3D, en donde hay un movimiento, hay una interacción y eso nos tiene muy contentos, muy nerviosos, lo seguimos ensayando, porque quien entra, quien sale, quien dice, quien hace, pero sí, mi hermano, completamente en 3D. Bueno, ¿qué está pasando con las bambalinas? Hoy seguimos siendo una familia, la situación con Marisolita, pues es por parte de que la pandemia, de que la vacuna, de que es el coronavirus y demás, pero creo que ya estamos a muy buen tiempo, ya estábamos escuchando justamente, ¿no?, que la pandemia ya está bajando, que ya está más reducida, nos seguimos cuidando, pero por supuesto la intención es poder estar todos juntos, que también Marisolita sea parte de este evento, seguimos viendo qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero sí, 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 el evento y la manera de recordar y festejar a mi padre, simplemente mi familia. Hemos sido una familia en donde tengamos que tener una cámara encima para entonces hacerle saber cómo ve el día, nosotros somos muy privados en ese sentido, las rencillas que pueden suscitarse, se han suscitado en razón directa de esta pandemia que nos ha afectado a todos, pero al día de hoy estamos bien, estamos contentos, estamos listos y afinando detalles para poder estar, déjame decirte que tenemos muchas ganas de sí hacerlo, de incorporarlo en el trabajo que ya venimos haciendo y a lo mejor el día de mañana, pues no lo sé, me tocó ver un concierto el otro día en el grupo ABA, 100% virtual, o sea, si ya nada más hay hologramas en escena, cantando, tocando, bailando, a lo mejor y pues ese es el futuro que tenemos también para José José, poder tener un concierto de hora y media, dos horas de puro José José, pues ya veremos, por supuesto, pero en lo que vamos aterrizando la tecnología, pues por supuesto que a mí me encantaría que esto que vamos a presentar ahora para todos ustedes se pudiera convertir en parte del espectáculo y poderlo presentar por todos lados. Realmente, tampoco creas que Marisolita está tan encapada de lo que estamos haciendo, me refiero que es una sorpresa que queremos darle a todos los que no están involucrados, más allá de esta mesa que está aquí, hemos cuidado mucho que el detalle siga siendo sorpresa, yo quiero que tanto Marisol como mi mamá mismo, que tampoco entiende mucho, pues porque cómo es que lo lograba y entonces de repente dice una serie de cosas y no acaba de entender bien lo que está haciendo, digo, mami, pues ya lo verás, ya lo verás, vamos a aterrizarlo, a trabajarlo, mi nena, Francesca, que también está muy emocionada, se hacen todos los involucrados a nivel familiar, quiero que se lleven esa sorpresa, de ver lo que estamos logrando, pero obviamente, pues dentro de la invitación, dentro del marco de poder hacer todo esto. Pepe, esto se ha abrigido con eso, la vacuna. ¿Sabes? Yo creo que hay un teléfono descompuesto, porque pues vacunado estoy, ¿entiendes? Tengo mis dos vacunas, ya no soy coleccionista, ¿eh? ¿Me entiendes? Me puse mis dos vacunas, el bicho ya me dio creo que hasta dos veces y aquí estamos, entonces la realidad es que yo entiendo su manera de ver la vida como esposa, como madre, como hermana, ¿me entiendes? Es decir, si hubo ese momento tan intenso de que pues no nos juntamos, si no nos vemos a... Mami, pues está perfecto, pero pues yo ya puse, yo ya dije, yo ya estoy y estamos bien. Me repito, no ha pasado absolutamente nada que no sea, que se siga cuidando, ¿no? Su situación de salud quizá es diferente a la mía, me refiero, pues que puede ser más, más, más entero, puede no estar tan firme, qué sé yo, tiene los chiquillos que le nacieron en la pandemia, entonces todo eso, ¿entiendes? Como que nos permite decir, bueno, mamá, ya está bien que de repente te pongas un poquito más intensa, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo oye? Mira, es lo que te digo, lo que vivimos y lo que nos llegue a pasar, incluso el testamento, la muerte de mi papá, el no dar con el cuerpo, que sí, que no, todo lo que hemos vivido, se aumenta por ser una familia pública, ¿me entiendes? O sea, si tú te vas a cualquier rincón de la ciudad y están viviendo y pasando por lo mismo, no se hablan con el papá, pero ellas se entregaron con mi hermana, pero el tío les bajó el dinero, pero ellas se acostaron por la comadre, son cosas de paz. ¡Ah, caramba! Sí, 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 no, y si no, hombre, debe haber a tu casa, porque dice que está pasando yo, 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 una más, digo, yo no sé, no, pero me refiero, me refiero a que, a que estas situaciones suceden todos los días, ¿no? De repente cuando nos pasan a nosotros, que siempre hemos procurado tener ese contacto con los medios, pues se hace una cosa grande y entonces se va a acabar el mundo, pero no, 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 pues ya platicamos, ya nos aterrizamos, ya nos dijimos, y echamos para allá. ¿Pero qué es una de las leyendas musicales que hablan? José José, Vicente Fernández, Juan Gabriel, son esos grandes cantantes y compositores y tanto autores, ¿no?, que dejan una huella gigantesca, me refiero a los imitadores, me refiero a los comediantes, me refiero a toda la gente que hace referencia a estos artistas, pues imagínate nosotros, su familia, imagínate yo, su hijo, que además soy cantante, que además me gusta, ¿no?, que todo lo que hacemos es, es muy satisfactorio el poder tener tanto de dónde escoger, ¿no? Recordemos que mi papá no es compositor de sus temas, de sus éxitos, pero aún así tiene más de 300 canciones que la gente conoce, que la gente conoce, entonces tenemos de dónde escoger. También queda muy claro, y esto lo digo de una vez, el teatro tiene capacidad para 800 personas, entonces de ahí pues veremos en el momento que ya tanto la alcaldía, como nosotros mismos, como también el focón de los chintololos, que todo el mundo conoce aquí, va a estar entregando boletos al igual que la alcaldía, pues cuando lleguemos ya a esa capacidad, pues ya, 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 justamente para que no haya ninguna trifulca y turbulencia. Pero también hay que recordar que lo que estamos procurando ahorita es el regreso de José José, también de los artistas invitados, también de la gente que puede estar, es el realizar este sueño maravilloso que ahora con la tecnología 100% mexicana, vuelvo a decir, se puede lograr. Entonces, te repito que los temas, ahí van a estar los artistas con quienes contemos, con quienes estén, por supuesto que sí, pero pues el homenaje, ¿no? Ahora cobra vida, les repito, con el regreso presencial de nuestro querido José José. Hemos venido trabajando con la intención, repito, de tener a José José presente de alguna manera. Entonces, cuando empezamos nuevamente hace unos cuatro o cinco meses a decir, bueno, ya se acerca la fecha, ¿qué vamos a hacer? Veníamos ya trabajando con el holograma y ya las propuestas y las pruebas que Manuel nos estaba mandando estaban muy, pero muy certeras a lo que queríamos hacer. Entonces dijimos, vámonos con esto ahora, por supuesto que sí, el musical, pues ahí está guardadito, quien lo vio, quien lo conoce, ahí está listo. Obviamente conlleva pues un poquito más de producción, pues porque hay un elenco de por medio, ¿verdad? Hay asayos y demás y cuánto, no que esto no lo tenga, pero esto ahorita yo creo que nos cae de una manera muy refrescante para poder ya, por favor, señor, ir saliendo de la pandemia, presentar a mi papá de una manera diferente, porque siempre contamos con el apoyo de la alcaldía para que se vengan al parque de la China y echemos la bohene, la serenata y viene uno y viene el otro, pero en esta ocasión queremos lograr esto justamente, que yo creo que es un paso muy interesante a nivel producción, a nivel familia, a nivel cantante, ¿no? Para lo que queremos establecer como sea posible.